El servicio de diagnóstico veterinario especializado del INTA Valcarce funciona desde hace más de 50 años en la estación experimental Valcarce. Funciona de manera integrada a través de seis laboratorios, laboratorios de patología, bacteriología, virología, toxicología y bioquímica clínica. Donde se trabaja de manera conjunta, se reciben alrededor de 400-500 casos por año de problemas sanitarios que ocurren en el sistema de producción de la región. Desde hace más de 50 años está funcionando, lo que ha permitido la recolección de más de 50.000 casos, realizado más de 30.000 necropsias y asistencias a productores en más de 1.200 oportunidades. Lo que ha permitido generar un volumen de información importante, tratando de relegar los principales problemas sanitarios que afectan al sistema de producción ganadera de la región, particularmente. Esto también sirve de... ha permitido la generación de una base de datos importante para hacer estudios epidemiológicos, tratar de buscar tendencias de presentaciones de algunas enfermedades a lo largo del tiempo. También ha permitido detectar enfermedades emergentes en los sistemas ganaderos, muchas veces asociados a problemas de manejo o cambios en el manejo que se hacen los mismos. Este servicio ha permitido muchas veces la detección de enfermedades emergentes que ocurren en los sistemas ganaderos. Un ejemplo de esto fue lo que ocurrió a principios de este año, sobre todo en la zona central de Argentina, donde se detectó la presencia de grandes episodios de mortandad, principalmente en ganado bovino, que estaban consumiendo forrajes, que estaban con gran presencia de un insecto, conocido vulgarmente como siete de oro o astilo. Esto es una presentación que no estaba reportada en Argentina, en la región, previamente. Fue la primera vez que se lo detectó y luego de realizar varios estudios experimentales tratando de reproducir la enfermedad, se logró confirmar que la gran presencia de este insecto en estos recursos forrajeros y la alta presión de pastoreo de este tipo de alimentos permitió que ocurriese estos episodios de intoxicación. El servicio diagnóstico de Valcarce también forma parte de una red de laboratorios de diagnóstico veterinario que tiene INTA, en más de 15 provincias, donde hay más de 20 unidades experimentales, donde funcionan diferentes laboratorios, de la misma forma similar a la que se trabaja acá en Valcarce, lo que ha permitido, a partir de la generación de esta red, un trabajo también mancomunado con colegas de otras regiones, donde ha permitido realizar trabajos de investigación interdisciplinarios con los diferentes grupos de trabajo, tratar de ver tendencias en diferentes regiones del país, de las mismas presentaciones, de las mismas enfermedades, o la ocurrencia particular de algunas enfermedades que no están presentes en la región y que pueden estar presentes en las otras, entonces que nos sirve de forma de hacer interconsultas y tratar de sumar información para poder dar respuesta a los sistemas de las diferentes regiones. En el grupo de salud animal de Valcarce y en el servicio de diagnóstico veterinario de Valcarce, desde hace más de 30 años funciona la residencia interna de salud animal, lo que ha hecho que más de 150 veterinarios recién recibidos en diferentes universidades del país y del exterior hayan venido a capacitarse con nosotros. Esto les permite a los recientemente graduados venir a hacer una capacitación, tratando de tomar contacto directo con problemas sanitarios que ocurren en la región. Ellos son los que participan activamente en funcionamiento del servicio de diagnóstico, asistiendo junto con los patólogos al campo, tomando muestras en los diferentes establecimientos ante la presentación de problemas sanitarios, y luego hacen un seguimiento de esas muestras en los diferentes laboratorios del grupo de salud para lograr hacer un diagnóstico sumando la información generada en cada uno de estos laboratorios y poder brindarle respuesta al productor ante el problema sanitario que ellos registraron. Dentro de las actividades de la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario se están realizando diferentes manuales de consulta para los colegas veterinarios que les va a permitir simplificar la toma de muestra, tratar de unificar criterios para poder dar respuesta a la problemática que ellos tienen en cada una de sus regiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!